¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes, soy Traxun y bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo. Hoy vamos, bueno, muy breve. Diario de desarrollo de arte y los nuevos logros. No hay mucho de comentar, ¿vale? En primer lugar, la nueva pantalla de carga, una absoluta pasada. Estoy súper, súper contento con esta pantalla de carga. Me recuerda un poco el estilo que están cogiendo al de las pantallas de carga del Cruiser Kings 3. Del tío este que hace los Age of Empires y tal, que hace las pantallas de carga. Y está chulísima. ¿Qué representa esta pantalla de carga? Pues representa a Ismael I, de la dinastía de los Safavidas. Un tío, pues bueno, que básicamente es uno de los personajes con los que vamos a jugar en el DLC, porque, bueno, es el tipo que lleva a Perse un poco a la gloria. Fijaos que es pelirrojo también. Interesante eso, llama la atención. Y en la pantalla de carga, el tipo está liderando a las fuerzas de la caballería Akisilbas contra los Uzbecos en la batalla de Mer. O sea, representa un poco la batalla de Mer. Que esto mirando por Wikipedia y tal, no hay como mucha información en español. Es como la batalla de Mer en inglés. Y eso, una lucha entre los Uzbecos y los Safavidas, que por lo visto dio un control brutal al imperioso Safavidas sobre la región de Irán, ¿no? Bueno, novedades a nivel de arte. No tengo mucho que comentar. Aquí se ven los tres árboles de misiones al completo, con nuevo arte. O sea, en ese aspecto súper, súper chulo. Pero bueno, lo vamos a disfrutar enseguida. O sea, vamos a estar enseguida jugando con ello. Recordad que este DLC sale en un par de semanas. Ya digo, lástima un poco quizá no ver un poquito más de Zoom y tal. Pero bueno, como digo, en un par de semanas lo estaremos viendo. Lo mismo aquí, pues nuevos eventos. Con arte nuevo, aquí de fondo. Tenemos también aquí los nuevos poderes. Recordad eso, pues que tanto los mamelucos como los persas como los bizantinos, si no me equivoco, van a tener su poder. Así que lo vamos a poder disfrutar también con nuevo arte. Y unos modelos de unidades. Aquí vemos Georgia, uno de los focos del DLC también. Aquí estamos viendo Armenia, que también recibe bastante cariño. Y luego ya países un poco secundarios. Es que la excusa que han dado un poco con esto... Excusa, no lo digo en plan mal. Es que hay muchos países, pues que ya tenían su propio contenido. Y sus propios modelos de unidades, ya no he elegido con este DLC un poco. Puede rellenar un poquito países que no tenían sus propios modelos de unidades. Este es el caso de Tremzen. Túnez, ¿no? Bastante chulo, por cierto. Israel, tampoco tenía modelo de unidades. DLC polémico, ¿no? Este, chicos. Israel, ahí lo tenemos. Siria. También sus propios modelos de unidades. Trevizonda, ¿vale? Trevizonda que, insisto, para mí es el gran echado de menos en este DLC. Si no me equivoco, ahí seguía gobernando la dinastía con menos. Desde tiempos de la Cuarta Cruzada. Es un reino que al fin y al cabo duró unos... ¿Qué durará? Dos siglos, por lo menos. Es de 1200 y pico, ¿no? Chipre lo tenemos por aquí también. El modelo de la Primera Era mola un montón. O sea, los de las primeras eras en general molan mucho. Son como los más únicos, bajo mi punto de vista. Este mola mucho, así con el casco cubierto. Y aquí tenemos Karaman. ¿Vale? Que Karaman también está representando al resto de menores turcos. De países turcos pequeños. Que no sé hasta qué punto recibieron contenido con el DC Domination. Si no me equivoco, tenían como un árbol genérico propio. Pero bueno, ahí lo tenemos. Karaman y el resto de turcos. Ya vamos con los nuevos logros. ¿Vale? Si no me equivoco, son 8. Quizás alguno más. Ahora lo veremos. El primer de todo, Rey de Reyes. Sahansa. Nombre del DC también. De misión. Bueno, pues no muy complicada. ¿Vale? Completar el árbol de misiones persa. Misiones de este tipo hay desde Ruble Britania, si no me equivoco. Así que bueno. Vuelven un poco. Y dice que vamos a tener, como ya sabéis, varios caminos con Persia. Y va a dar igual. El camino que tomemos va a llevar todos a sacarnos el logro. Restaurar la pentarquía. Nuevo logro para Bizancio. Lo cual para mí me parece muy bienvenido. Principalmente porque yo ya tengo todos los logros de Bizancio. Entonces como que tengo un poco de excusa para hacer la nueva campaña. Entonces restaurar la pentarquía empezando como Bizancio. Poseer Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquia y Jerusalén. Si no me equivoco con los ortodoxos hay un logro también de restaurar la pentarquía. Entonces bueno. No lo veo especialmente complicado. Obviamente el inicio nuevo de Bizancio va a ser muy complicado. Va a ser duro de narices. Habrá que aprender a jugar con ello y tal. Pero bueno. No pinta mal. Pero eso. Que podrás combinarlo con el logro de Basileos. El logro de los ortodoxos. Ya también pues el de restaurar la pentarquía. Mertzhaik. Empezando como Karabakh. Ten posee como núcleos y convierte a Copto todas las fronteras de la Gran Armenia. Pues nuevo logro para Armenia. Bueno. Pues vas a tener que hacerte un montón de territorio. Empezando con un país que si no me equivoco. Es uniprovincial y encima vasallo. O sea que va a ser bastante durete. Si no me equivoco es que esta gente empieza a vasalla de Akukoyullu. Entonces va a ser bastante bastante duro. Poder del desierto. Referencia ¿no? Con el gusano entiendo a Dune. Empezando como una tribu arábiga. Tiene los privilegios de oasis activados. Y posee más de mil de desarrollo en la región arábiga. O sea. Me va a desarrollar Arabia ¿no? Mola bastante. Aprovechando el nuevo privilegio. De momento no veo muy loco ninguno de los logros. Me parecen bastante tratables. Todos y cada uno de ellos. Al menos de momento. El granero del mundo. Empezando con los mamelucos. Exporta grano a cada continente. ¿Qué significa exportar grano? Recordad que los mamelucos tienen una nueva interacción. De diplomacia. Que básicamente si no me equivoco. Gastas algo de poder diplomático. A cambio de. Se supone que estás exportando grano. Y ganas opinión de un país. Pues en este caso tenemos que mirar los continentes que hay en el mundo. Y exportar pues grano a un país al menos en cada uno de estos continentes. Creo que nos han dicho en el Discord del EU4. Que no tiene por qué ser a la vez. Entonces bueno habrá que verlo ¿no? Por cierto la imagen me parece súper chula. Muy gracioso ¿no? Como una. Una. Un globo terráqueo ¿no? Con un cesto llevando pan. Me hace muchísima gracia. La última cruzada. Empezando como Bizancio. Controla. Controla Venecia. Y asegurate de que el país no exista. Bueno este logro también me parece súper chulo. Que lo introduzcan. Porque es al fin y al cabo. La venganza de los bizantinos a Venecia. Ya sabéis que uno de los catalizadores del fin del impre bizantino. Al menos uno de los aceleradores. Fue esa cruzada ¿no? Que financiada en parte por los venecianos. En la que participaron. Pues entre otras cosas se saqueó Venecia. Y entre otras muchas cosas. Se saqueó Venecia no perdón. Se saqueó Constantinopla. Se destruyó muchísimo 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 material histórico. O sea es uno de los eventos más trágicos de la historia de la humanidad probablemente. Al nivel de posiblemente la destrucción de la biblioteca de Alejandría. Y algo muy triste ¿no? Hasta el punto de que muchos de los elementos que están en Constantinopla. Pues fueron fundidos. O fueron llevados a otros museos por el mundo etc. Y de hecho creo que aquí lo referencian un poco. Tienes que solucionar antiguas sencillas. Y quien sabe quizá llenar un museo en el proceso ¿no? Es un poco la broma. Así que bueno está bien ¿no? Con Bizancio reventar a los venecianos. Me parece que tiene sentido y es lógico. Entonces creo que es un juego de palabras. Un buen emparejamiento ¿no? Sería un poco la traducción. Empezando con Akukoyunlu o con Kakakoyunlu. Que recordad que son la oveja negra y la oveja blanca respectivamente. Tienen un matrimonio real y una alianza con Ramazán. Vale aquí el juego de palabras. Si no me equivoco. Es que Ram. Significa un poco como cabra. Si no me equivoco. O no sé cómo se llama. Pero bueno un poco la idea es eso. Que es como una especie de cabra ¿no? Entonces es como que eres una oveja y tienes un matrimonio real y una alianza con una cabra ¿no? Pues es un poco la broma. El legado de San Jorge. Estos los aragoneses. Bueno catalanes etc. Que tengan de patrono a San Jorge. Les da gracia. El legado de San Jorge. Que es San Jorge es patrón de muchísimos países y de regiones. Y fijaros lo que nos pide. Cómo Georgia posee Génova, Aragón, Inglaterra y Trier. Como vasallos. Mientras controles Gales. O sea Génova, Aragón, Inglaterra y Trier de vasallos. Y controlar Gales. Bastante loco. Pero bueno logro de Georgia. Probablemente este es de los más difíciles. De los nuevos. Y que obviamente pues hace referencia a todos esos países. Y regiones pues que honran a San Jorge como su patrón ¿no? Finalmente el más loco pero. Es juego de palabras también ¿no? Los Zoro Austriacos. Obviamente. Pues referencia a los Zoroastras y a Austria. Un poco como el logro ese de Australasia o algo así. Que es como. Creo que era con Australia. No. Era con Australia poseer Austria. Algo así. Un poco la broma ¿no? Empezando con Austria convierte al Zoroastrismo. Y completa los árboles de misiones de la Persia Zoroastra. Pues ahí lo tenéis. Finalmente. Algo que era lógico también. El logro de David el Constructor. Si no lo tenéis. Es un logro que hay que empezar con Imereti. Y como ya sabéis Imereti va a desaparecer. En el siguiente. Con el siguiente parche. Va a ser parte integral de Georgia. Si no me equivoco. Nada más empezar. Así que. Tendremos que ver un poco pues. Como conseguirlo. Aunque yo este ya lo tengo. Y también han actualizado el logro de la ambición de Mehmet. Que tiene un poco que ver con el logro aquel de restaurar el Imperio Romano. Que recordad que han cambiado los requisitos para restaurar el Imperio Romano. Y ahora te pide simplemente que conquistes 425 provincias. Simplemente sigue siendo una barbaridad. Pero bueno. La ambición de Mehmet. Ahora te va a pedir que conquistes 425 provincias. Si no me equivoco. Antes de 1500. Antes de 1500 chicos. Me pego un tiro. Me pego un tiro. Logro absolutamente loco. Dicen que este logro te saca de quicio totalmente. Pero bueno. Todos los logros me parecen bastante atacables. Bastante, bastante. Quizá el más raro es el de San Jorge. El de los Zorastras también. Pero el de San Jorge puede estar complicadillo. Pero bueno. Yo creo que es típica partida que dediques a hacerlo y ya está. Obviamente que no desaparezcan los núcleos de Aragón, Inglaterra y Trier. Es importante. O sea. Tienes un poco cierta tensión contra el reloj. Pero no tiene por qué ser como muy bestia. Tienes toda la partida para hacerlo esto en realidad. Lo digo porque igual desaparecen los núcleos de alguna nación de estas que ha desaparecido. Y ya no te puedes sacar el logro en un momento dado. Eso sería un poco problema. Pero bueno. Si no es invadir. Pues yo que sé. España liberar Aragón. Génovas seguramente siga por algún sitio. Gran Bretaña liberar Inglaterra. Trier. Pues igual sigue existiendo. Y obviamente hay que darle bastante caña a los ingleses con este logro. ¿Será que el dragón es Inglaterra chicos? No se sabe. Bueno. Bastante chulos los logros. Bastante chulo el arte. Tengo muchas ganas de jugar. Y queda muy poquito. Así que nada. Nos vemos pronto. Nos vemos en este vídeo. Chao. Chao.